El ministro de Obras Públicas César Salazar anunció la reactivación de la construcción del terminal metropolitano en Barcelona, para el que invertirán más de 25 mil millones de bolívares y tiene previsto que las obras culminen en 11 meses. Para ello ha hecho un aporte de 25 mil 556 millones de bolívares para esta gran obra. Este terminal consta de un edificio principal donde van a funcionar todo lo que es la parte administrativa de la gerencia. Va a tener también áreas de espera con sus respectivos asientos modernos. Además de eso son dos hangares también, de donde los cuales simultáneamente 20 autobuses pueden estar cargando. Ahorita la obra va a generar 2.280 empleos directos y 9.120 indirectos. Salazar explicó que este es uno de los proyectos más importantes en la entidad, dado a que según las planificaciones, más de 5 mil personas se movilizarán diariamente por este terminal. Desde Anzuategui, Marianela Maurera, Notiminuto.